Me dijo que te cante este tema. Suelta la maestra, pero dale todo el volumen para que se escuche hasta todo el fin. Regalo de tus hijos. Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La viera dentro de mi rancho Sencillita como estrella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva siempre en mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Tres horas para la santa La peregrina La peregrina Como estampita siquiera Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Feliz cincuenta Y que Dios Siempre te bendiga Yo le pido a Dios Rosario